Voy a preguntarle a Santi García Cremades, él es matemático y profesor de la Universidad de Elche. Muy buenos días, Santi. Buenos días, ¿qué tal? Oye, no debería ser tan complicado contar la gente ya, no te digo con la inteligencia artificial, podríamos hacer como con Mariló, 12.324, ¿no? A ver, claro. Es muy sencillo, en realidad, como dices, la inteligencia artificial te lo hace en un momento, además muy preciso, pero de forma clásica, es decir, de forma manual, con una fotografía y un cálculo matemático de primero de la ESO, podríamos sacarlo y yo quiero demostrar que no solamente con cuadrantes, se puede hacer incluso en superficies que no son cuadradas, que es a veces la complejidad. Habéis hablado de la Puerta del Sol, la Puerta del Sol no es un rectángulo perfecto, hay curvas en los lados, tenemos un mobiliario que hay que eliminar y más o menos, vamos a decir, 12.000 metros cuadrados. Eso es importante saberlo, que tenemos que calcular un área y después en función de esa área hay una densidad, pero hay un problema, que la densidad no es igual en todos lados. Cuando vemos que está la plaza abarrotada, como decimos, pues hay un estudio que dice que 4 personas por metro cuadrado no es tan descabellado, no es un concierto de los rolling, pero oye, 4 personas por metro cuadrado, según Kate Steele, dice que es lo habitual, el promedio, que es la mejor medida en este caso, para calcularlo. ¿Cuántas personas te salen a ti, Santi? 4 personas por metro cuadrado. Por ir a lo concreto, a lo que se vivió el pasado domingo a las 12 en la Puerta del Sol, ¿cuántas te salen? 40 y pico, ¿no? 46. Una regla de tres de toda la vida, que ya decía mi madre, la regla de tres, hijo mío, vale para un roto pagando escosillo. Pues mira, 12.000 si es una persona, no es el caso. En este caso hablamos de 48.000 personas en la Puerta del Sol. Si contamos el exterior de la Puerta del Sol y las calles adyacentes, hablamos de una cifra adyacente, hablamos de una cifra aproximada de 70.000, usando, eso sí, las matemáticas, el método científico. Ya, si metemos la emoción y metemos el sesgo, que no somos muy malos calculando, ya tenemos problemas, para eso hay que usar una matemática muy, muy, muy básica. Bueno, esto, en fin, pasaba ya en el año 2006, con esas manifestaciones contra la política antiterrorista de Zapatero. Zapatero, y Franco lo arreglaba, déjame que recupere el total, porque eso es buenísimo, y igual, en fin, es lo que habría que aplicarse. Titular del año 75, medio millón de personas aclaman a Franco en la Plaza de Oriente. Ah, eso sí, una manipulación tremenda. Tú dices que no cabe tanta gente, ¿no? ¿Santi? No cabe tanta gente. Aquí hay un problema de sesgos, claro, tenemos un problema de que el que organiza quiere decir que eso ha triunfado y lanza cifras muy redondas, normalmente, no os fiéis, de las cifras muy redondas, un millón, medio millón suena muy bien. Pero en la Plaza de Oriente, como el último discurso de Franco, ahí cabían unas 40.000 personas, con el mismo método. Esto es un método que se llama muestreo, y es lo mismo que podemos calcular para decir cuántos pelos tenemos en una barba, porque en la barba tenemos pelos en zonas muy densas y en zonas poco densas. Y si hacemos un muestreo bueno, es igual, el mismo método. Y eso es matemática, yo digo, básica. Pues la prensa de la época, la prensa franquista, decía, Franco fue aclamado por una multitud incalculable en la Plaza de Oriente y sus inmediaciones, y ya está. Y así se queda tranquilo. Aquí lo que importa entonces es la tontería del debate de la delegación. El gobierno, sea de quien sea, da exactamente igual. Aquí lo que importa es la imagen. Y la imagen ya te delata exactamente la realidad. Y luego la comparativa. Tú coges una imagen de las manifestaciones del fin de semana, coges otras de Miguel Ángel Blanco, coges otras del 15M y vas viendo por imagen el símbolo de esa manifestación, que es lo que les enfada. Pero el socialismo, por ejemplo, ahora tan enfadado, porque España está en la calle, te dicen, por ejemplo, un segundito y termino, que en Ferraz los violentos los multiplica por 100 y resulta que los pacíficos los reduce menos de 100. Pues, ¿qué querías decir? Ya por último. Simplemente que aquí el rigor es muy importante en prensa, tenemos que hablar del rigor. Y una imagen sí que puede confundir, sin embargo, los datos, las cifras, son importantes decirlas. Hay otras variables, como decir, la violencia, eso, otras variables a estudiar. Pero no podemos confundir, sobre todo, a la gente con un número que es objetivo y se puede calcular de hace muchos siglos. Pues, Santi García Cremades, muchísimas gracias por aportar algo de análisis científico, esto que estamos contando. Bueno, le...